Está explicado en los fundamentos de la Kabbalah mismo y en las profecías que hay un pequeño hueso, hay un pequeño órgano en el cuerpo humano, conocido con el nombre de luz, y ese pequeño órgano que está en el cuerpo humano es indestructible. Ese pequeño órgano que está en el cuerpo humano, que tiene la medida de unos milímetros apenas, no se quema en la cremación del cuerpo, no se pudre cuando con el tiempo que el cuerpo no cremado está enterrado, no se pierde. Con el mismo nombre de luz, hay un huesito, un órgano en el cuerpo humano, y hay una ciudad mística, una ciudad que se encuentra en el lugar donde se acostó Jacob a tener su sueño de la escalera, y él apodó a ese lugar Beit El, casa de la Deidad, casa divina, hogar divino, y dice la Torah ahí, en el Génesis, esto lo estudiamos juntos hace muchos años, en Barcelona, y dice la Torah ahí, que el nombre anterior de ese lugar era Luz. Cuenta la Torah más adelante, ya en el libro de Shoftim, en el libro de Jueces, ya entre los libros proféticos, cuenta la Torah más adelante, que existe una ciudad de luz, y cuenta las dificultades que tuvo el pueblo de Israel para conquistarla, cuando conquistó la tierra de Israel. Es una ciudad mágica, al estilo de Lewis Carroll, una ciudad a la que se puede ingresar únicamente a través de una puerta dimensional que se haya oculta en el tronco de un nogal. Y la palabra Luz mismo, es el nombre de una de las subespecies de nueces, y parece que este nogal era de nueces de luz, y como se podía ingresar a la ciudad únicamente desde el tronco del nogal, ese es el nombre que adquirió la ciudad. Ahora, los habitantes de la ciudad son inmortales, son inmortales hasta que dejan la ciudad. Cuando alguien es tan anciano que ha perdido sus facultades, o ya vive de un modo tan miserable que no quiere seguir viviendo así, lo que hace para poder morir es salir de la ciudad al exterior. Pero quien se encuentra en luz es inmortal. Y aquí la equiparación, porque en la ciudad de Luz, todo vive para siempre, y el órgano del cuerpo humano que lleva el nombre de Luz, vive para siempre también. Dice Jezquiel, el profeta Ezequiel, que para el día de la resurrección de los muertos, un rato después de la revelación del Mashiach, con ayuda de Hashem muy pronto en nuestros días, van a ser todos aquellos que van a revivir, que son todos los del pueblo de Israel que hayan hecho el ticún correcto, y todos los miembros de todas las naciones que hayan hecho el ticún correcto, que han venido a hacer a este mundo. Dice que todos aquellos que vuelven a vivir en ese momento, que se levantan de sus tumbas, y adquieren un cuerpo nuevo, igual al cuerpo que tuvieron en su última encarnación, es a partir de este miembro, que permaneció impoluto, y que permaneció incorruptible, incambiado, inmutable, que desde allí se despliega el resto del cuerpo. Y hasta que los científicos modernos no nos hablaron de la clonación, a partir de incluso un cabello, a partir de cualquier célula que pudiera revelar el código del ADN de la persona, o del ser que se tratara, no podíamos entender científicamente de qué modo esto iba a ocurrir. Y ahora sabemos que alcanza con la fórmula del ADN, incluido en este pequeño miembro que se llama luz, para desde allí, mediante la reproducción de ese ADN, reproducir el cuerpo entero de la persona. Ahora podemos entender esa profecía de Ezequiel. Esa es la importancia de ese huesito de luz, de ese pequeño miembro de luz. Dice Narizal que luz es un miembro que se halla exactamente aquí, donde nosotros ubicamos, exacto enfrente de donde ubicamos el nudo, de los tefilín que ponemos en la cabeza, que ponemos la cajita de los tefilín aquí, y el nudo aquí detrás. Si mi johmá y mi viná están dispuestas a dar que y shalom, si yo abro mis facultades, las facultades de las que sí soy consciente, para asumir la ley, asumir la partitura que me toque, pero mi vida en este mundo, entonces me va a ser mucho más fácil. Y voy a aprender a través de hilar fino, hilar fino en la sabiduría de la cabalá, voy a aprender de verdad, por medio, cuando ya arribe también a la meditación, que me enseña a hacer la cabalá dentro de la plegaria, y a la visualización de las letras correctas y los nombres sagrados correctos, donde los debo poner en mi cuerpo, ya no físico, sino en mi cuerpo espiritual, a lo largo de la meditación y la plegaria, a través de eso voy a ser capaz de abrir mis herramientas de conocimiento, y ahora sí, por una tercera vía, aparte de las dos que dijimos antes, empezar a percibir de modo un poco más preciso, de modo un poco más veraz, quién soy, qué soy, qué estoy haciendo aquí. Hasta aquí vamos bien. Gracias.